Muy buenas, hoy te vengo a mostrar el Láser Picker LP5, un láser 2 en 1 con fuente de láser de fibra de 20 vatios y un láser de diodo de 20 vatios, el cual nos va a permitir grabar y cortar una impresionante lista de materiales incluidos como acero inoxidable, aluminio, latón, plata, plástico, platino, titanio, madera, acrílico, cuero y muchos más. Además, el LP5 es capaz de realizar funciones de grabado más potentes como el grabado profundo y relieve en escala de grises 3D. También puede cortar madera de hasta 20 milímetros, acrílico de hasta 15 milímetros y metal de hasta un milímetro. El LP5 es rápido y capaz de alcanzar velocidades de grabado de hasta 10 mil milímetros por segundo, además de su procesamiento por lotes con texto variable y relleno inteligente. La cubierta protectora cónica ha sido mejorada, es de plástico sólido y tiene un filtro de luz frontal para la protección de los ojos cuando la unidad está en funcionamiento. Además, es extraíble y se adhiere a la cubierta de forma magnética. La instalación del LP5 es sencilla y solo lleva unos minutos, ya que el Láser Picker nos proporciona todo lo que necesitamos en su pequeño kit de herramientas y sus instrucciones son muy fáciles de seguir. Ahora conectaré la unidad láser al soporte eléctrico. Luego insertaré la llave de seguridad, ya que sin este paso no funcionará. En la parte posterior de la cubierta hay un ventilador, que lo podremos conectar a un tubo de escape o a un purificador de aire. Y por último conectaremos la LP5 al ordenador. Para hacer el enfoque de láser usaremos los dos botones de arriba y abajo en el soporte eléctrico. Deberemos subir y bajar el pórtico hasta que los dos puntos rojos se superpongan. Para el primer proyecto vamos a realizar el grabado profundo en pizarra. Para ello utilizaremos una imagen con mapa de profundidad. Iremos al software LDS. En este caso voy a utilizar un archivo con los parámetros ya predefinidos que me envió Láser Picker en el pendrive. Ajustaremos el punto focal y posicionaremos la pizarra. Láser Picker nos recomienda utilizar un ventilador para realizar estos trabajos. Como podéis ver el trabajo ya ha finalizado y se puede apreciar la imagen perfectamente en 3D. También realicé unas pruebas de grabado profundo con el nombre del canal y aquí tenéis el resultado. Voy a realizar el corte en metal. El metal con más espesor que tenía en ese momento era de 0,6 milímetros, pero la LP5 puede cortar metal de hasta 1 milímetro. Para esta prueba voy a realizar un círculo. Seleccionaré corte de metal y seleccionaré el láser IR. También os voy a dejar seleccionados los parámetros que utilicé. Como podéis ver el corte que lo realizó en 4 pasadas, pero el corte fue limpio y preciso. Ahora voy a realizar el grabado en escala de grises 3D. En este caso voy a utilizar un archivo con los parámetros ya predefinidos que me envió Láser Picker en el pendrive. Ajustaremos el punto focal. Os aconsejo que pongáis un extractor de humos. Por cierto, yo estoy utilizando el propio de Láser Picker, que va genial. Y aquí tenéis como queda el grabado en la moneda de latón. Vamos a conectarnos a la aplicación móvil, pero antes vamos a insertar la unidad USB que venía dentro de la caja, la cual contiene varios archivos de grabado. Seleccionaremos el archivo que deseamos, le daremos a siguiente y confirmaremos la longitud focal. Volveremos a confirmar y de este modo la LP5 cogerá la información del USB y no tendremos que tener nuestra computadora conectada a la LP5, ya que estos trabajos son de larga duración. Un dato a tener en cuenta, si mantenemos pulsado el botón de pausa durante unos segundos la máquina entrará en modo reposo. También, desde la aplicación APP podremos conectarla vía Wi-Fi. Podremos seleccionar formas, como en este caso, una estrella y obtener una vista previa con la forma del objeto. También podremos buscar el punto focal, elevándola o bajándola desde la aplicación. También podremos seleccionar el material que vayamos a utilizar. Así, como estáis viendo, es una APP muy fácil de usar y está repleta de funciones. Ahora voy a realizar la prueba de color en metal, tanto con el láser de IR, como con el de diodo. A la hora de utilizar el rodillo rotativo es muy sencillo, ya que solo tendremos que conectarlo al módulo de la LP5. Una vez en el programa, seleccionaremos la rueda de ajustes. Iremos a la configuración de modo. Seleccionaremos extensión rotativa. En mi caso, tuve que girar la imagen 180 grados. Insertaremos el diámetro de nuestro objeto a grabar. Le daremos a vista previa y a continuar. Nos aseguraremos de que el trabajo se ajuste a nuestro objeto a grabar. Una vez comprobado, ya le daremos a grabar. Y como podéis ver, la definición ha sido perfecta. Llegó el momento de probar la extensión deslizable, así que vamos a conectarla al módulo. Vamos a grabar en una tabla de corte. Iremos a ajustes. Configuración de modo. Extensión de corredera. Ajustaremos nuestro trabajo hasta que encaje en nuestra área de trabajo. Realizaremos una vista previa. Una vez comprobado, le daremos a grabar. Una vez comprobado, le daremos a grabar. Espero que os guste. También comentaros que tenéis diferentes tipos de conexión a través de Wi-Fi e IP. Como podéis ver, el Laser Picker es un excelente grabador láser con suficiente potencia y funciones. Además de ser un grabador compacto y portátil. Con excelentes accesorios y, sobre todo, muy fácil de usar. Así que os voy a estar dejando el link del producto por si os interesa o si queréis obtener más información en la descripción del vídeo. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle al me gusta y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!